Hola, soy Hugo Restrepo, guitarrista profesional. Pertenecí a la banda Kraken, como fundador de esta. Quiero contarles algo de mi historia en la banda y de mi vida personal. Soy un guitarrista apasionado, rockero, heavy metalero. De hecho, cuando me gusta solo el rock, soy una persona asequible, alegre, de muy buen humor. Una persona respetuosa, comprensiva, amorosa, padre de familia. Tengo dos hijos, sigo casado. Mi esposa se llama Clara Isabel Chavala. Mis hijos se llaman Daniel y Simón. Tengo un gran equipo de trabajo aquí en Medellín que me respalda en la Academia de Música Solo Rock. Y nada, estoy aquí para contarles todo lo que ha sucedido desde el día que formamos Kraken hasta hoy, que somos titanes. Bueno, una foto de mi infancia. Desde muy pequeño, cuando yo escuchaba música, yo sentía una conexión inmediata con las vibraciones de la música, fuera cual fuera. En aquel momento yo no conocía el rock. Tenía yo 10, 11 y 12 años. Pero no existía en mí el concepto rock. Yo solo escuchaba la música que escuchaban mis hermanos y mi hermana. Soy el quinto hermano de seis hijos que somos. Tuve una infancia feliz. Crecí, desarrollé mi infancia y mi adolescencia en el barrio Carlos R. Estrepo de Medellín. Allí tuve muchos amigos. Tuve una infancia absolutamente llena de juegos con muchos amigos. Hombre, uno de mis hermanos lleva un disco de Kiss a la casa, el Kiss a Life 2. Y allí pongo yo la primera canción que se llama Detroit Rock City. La hago sonar y quedo yo absolutamente impactado con esta canción. Ahí conocí yo el poder del rock, el poder de la guitarra eléctrica, el poder de una batería. Quedé absolutamente enganchado hasta el día de hoy. Y desde ese día soy un aférrimo entregado a la rock. Bueno, hablando de Ancón. Ancón para mí es un hito que existió en la escena del rock local. Pero yo tenía seis años cuando eso. Eso fue en el año 71. Se desarrolló en La Estrella. Entonces no tengo ningún referente directo de esa experiencia. Yo incursioné la música gracias a mi papá, que fue quien me enseñó a tocar los primeros acordes de guitarra eléctrica. Quien me enseñó a tocar una canción de música popular colombiana que se llama Pueblito Viejo. Esa canción me enseñó a tocar los acordes abiertos, un punteo muy sencillo. Y ahí empecé yo a incursionar como con el tema de la guitarra y el tema de rasgueo y todo el cuento. Pero no tuve como un amigo o un parcero que me diera algún tipo de orientación con relación a las técnicas de la guitarra eléctrica. No, fue solamente una experiencia muy básica, muy básica. Y ese parcero, aunque sí lo hubo, apareció muchos, muchos años después. Yo empecé a tocar guitarra acústica a la edad de los 12 o 13 años, más o menos. Bueno, la primera canción que intenté tocar, muy fracasadamente, fue dentro del Rock City X, el disco que les mencioné antes. No entendía qué pasaba allí, no conocía qué eran los acordes que hacían. Yo no podía comprender qué pasaba allí y me quedé con las ganas de aprenderla a tocar en aquella época. ¿Cómo era mi guitarra? Pues mi guitarra era una guitarra acústica y mi primera guitarra eléctrica la hice yo mismo. Quitándole el mástil de la guitarra acústica, de otra guitarra acústica, fui a un carpintero con una plantilla, con un dibujo en la madera, muy parecido a la guitarra de Kiss de Paul Stanley. El carpintero me la recorta de esa forma. Paso seguido yo le adhiero el mástil de la guitarra acústica y le compro un micrófono como de, no era de guitarra eléctrica, sino que era un micrófono para guitarra acústica que se pegaba en la boca de la guitarra acústica. Y ese fue como el micrófono que utilicé para mi primera guitarra eléctrica. No conocía que era una distorsión, no tenía amplificador, no existían almacenes donde vendieran ni siquiera las cuerdas para una guitarra eléctrica, y mucho menos amplificadores. Entonces, básicamente esa fue mi primera experiencia con la guitarra eléctrica. que fue hecha por mí. Obviamente apareció Judas Priest, Mayhem, Black Sabbath, Scorpions, y muchos otros que nos quedaremos aquí mencionando. Las que yo reconocí fueron Carbure, que se hizo conocer por un tema que se llama El Faltón, y otra que se llamaba Nash, que era una banda con un corte muy americano, solo existían esas dos bandas que yo conozco. Mi primera banda fue Kraken, yo antes de Kraken no tuve más bandas. Esa primera intención o proyecto de bandas se hizo con Jorge de Bortuba en Carlos R. Estrepo, y Jorge con la guitarra acústica me enseñó a tocar canciones de los libros. Luego se unió otro compañero de Jorge, que era del colegio, que se llamaba Jorge Tobón, también tocaba la guitarra. Y más tarde apareció Gonzo por un comunicado que pusimos en Radiodesco Zetacha, que era una emisora local, ese era nuestro Facebook, me se ponían los comunicados, y Gonzo aparece a ser como un integrante más. Así estuvimos un año casi que solos, a mediados del 82, a mediados del 83. El quien aún no existía en la banda, no teníamos un vocalista definido. Jaime Tobón y otro compañero de banda sabían que él existía porque ya había tenido referentes de él. Y por otro lado, Jairo Álvarez, quien en algún momento se convertiría en un futuro en nuestro manager, también nos lo había mencionado. Pero nosotros no era con la intención de buscarlo para que se convirtiera en un integrante, simplemente era un sentido de admiración por Elkin. Entonces Jaime Tobón nos comenta que él sabe que se va a presentar en una taberna o en un bártida en un barrio Manrique en la ciudad de Medellín. Jaime finalizaba la presentación de Elkin y su grupo, que en aquel entonces el grupo de Elkin se llamaba Cripsy, del cual él ya tenía proyectos como de retirarse. Jaime Tobón, que era mi compañero de guitarra, pues aparece, lo aborda y le comenta como cuál es la intención de él, de invitarlo a un ensayo y que nos vaya a tocar, simplemente para que una persona como Elkin nos diera su aval para continuar. Lo que sucedería después de esa invitación sería una absoluta sorpresa para nosotros. Jaime logra conversar a Elkin de que Valle nos vaya a tocar los pocos covers que ya teníamos montados. Éramos unos niñitos, pues Jorge tenía 14 años, yo tenía 19, 18. Jaime Tobón tenía 15 años, Gonzo tenía 16 años. Y Elkin era el más grandecito, creo que tenía por ahí 20 años o 21. Elkin me llevaba 3 años de edad a mí. Elkin va a este ensayo y nos ve tocar canciones como Holy Diver, Bart and the Moon, nos ve tocar The Number of the Beast, nos ve tocar Wasted, The Flipper, en fin. Seis o siete temas que teníamos montados. Terminado el ensayo nosotros le decimos a Jaime, Jaime, pregúntale pues cómo le pareció el grupo, pues que nos dé su opinión para saber si seguimos o no. Y lo que ha sucedido después es un hecho histórico que lo tiene Jorge y lo tenemos todo muy claro y un recuerdo muy vivido en nuestras mentes que él dice las siguientes palabras. Vean muchachos, dice Elkin. Este es el día más feliz de mi vida porque he encontrado la banda con la cual voy a hacer historia. Es como si él fuera un nostradamus. Él emitió ese juicio y tal cual ha sido. Nosotros no esperábamos que él fuera un... a pretender integrarse porque hasta ese momento no lo estábamos invitando a ser integrantes, simplemente a que nos diera su concepto de cómo le parecía nuestra banda. Y para sorpresa nosotros pues dijimos, ¡guau! Pues que se quede con nosotros, nosotros encantados porque por referencias de Jairo Álvarez, de Jai Netobón, sabíamos que él cantaba mucho. Yo no lo conocía cantando. Hasta ese momento tampoco lo había escuchado cantar. No solo por referentes. Y a partir de ese día, él quien nos dice, muchachos, pues, montemos un repertorio más amplio y nos vemos en tres o cuatro meses nuevamente. Y ahí inició un proyecto que aún no tenía nombre. En ese momento no se llamaba Andrade tampoco. Simplemente él nos dio unos lineamientos de que ampliáramos el repertorio y que en cuatro meses no volveríamos a ver. ¡Gracias!